Me estoy quedando sin agua Bueno, por favor Bienvenidos, un viernes más, un viernes de vivo Hoy tenemos un invitado muy muy especial Tenemos a Fernando, el dueño del Pastor de Mataderos Así que bueno Vamos consiguiendo invitados de primera Vamos a esperar que se una Saludos a todos, saludos Matías Lima Saludos para Agustín, Cristian, Tito Saludos para Gino, saludos para Alan ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan este viernes? Fernando Eh, Andy Un placer, un placer realmente ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien y vos? Bien, bien ¿Qué tal ese sábado? Me imagino Estaba por comentarte eso Dijiste viernes antes, ¿puede ser? Dije viernes pero me di cuenta que es sábado Ojalá fuera viernes, se me pasó volando Se perdona el furcio, no pasa nada Este, llega el sábado, viste, bueno Creo que todos los que Los que laburamos estamos matados a veces Sí, 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 la verdad Los que laburan Yo en mi caso estoy parado desde marzo Está muerto, muerto Así que aburrido Como todo el mundo, ¿no? Y aprovechando, haciendo cosas, ¿no? Como cosas en tu casa Prolijando, viste Ya no sé más qué hacer Porque ya está todo prolijo Había que empezar a despintar todo de vuelta Y empezar a trabajar de vuelta Pero bueno Sí, estuve Por lo que estuve viendo En tu perfil Que es algo público Te dedicás a la actuación, ¿no? Sí, sí, sí Laburo de esos Hace Veintipico de años O sea, no es el trabajo mío esencial Pero es como Es un diosquito que tengo, ¿no? Ya estoy Me he insertado en el rubro Y bueno, cuando Cuando buscas un perfil Acorde al mío, ahí estoy Perfecto Y sí Hay que esperar Esperemos que pronto pase esto Sí, sí Para colmo El rubro este que te decía Televisión, publicidad, comerciales Donde hay mucha gente Mucho equipo de producción Creo que va a ser el último Que va a arrancar Claro Estuve escuchando Que hay un protocolo De veinte personas Que igual me parece muy poco Que creo que no lo van a respetar Porque veinte personas En un set de producción Es muy poco Es nada Pero bueno Por lo menos La iniciativa está De arrancar Un saludo para toda la gente Que se está uniendo Muchas gracias por estar En el video Con nuestro amigo Fernando Creo que no te hace falta La presentación, ¿no? Sos el dueño Del Pastor de Mataderos Me han dejado muchas preguntas Para vos Y seleccioné Más o menos las mejores Yo tengo una Que para mí Es muy importante ¿Cuál fue tu primer auto? Mi primer auto Bueno, buena pregunta Mirá Yo quería arrancar De chico Quería tener un Falcon O sea Quería que mi primer auto Sea un Falcon Que tengo una foto Por ahí Que la te voy a mostrar Y yo tenía Dieciocho años Próximamente Y bueno Ajustando plata Hasta el último centavo Para poder comprarme Un Falcon O sea Sea cual fuera No me importe Que la spray Que esté bueno Yo quedé un Falcon Y bueno Me compré Un Falcon 62 El Falcon americano Hermoso Sí, no Verde Verde sabana Que es El color original Que es como un verde loro ¿Viste? Muy llamativo Y nada Una porquería Pero bueno ¿Ese es el motor 187? ¿Puede ser? No 170 Ah, mirá 4 bancadas 70 ¿Por qué una porquería? ¿Qué pasó? No, no Porque mi viejo Tenía un Falcon 80 En esa época Y A manejar ese auto Yo creía Que todos los autos Eran iguales O todos los Falcon Eran iguales Y no Me subí Me di cuenta Que el auto Que tenía Tres y pico de años Un auto Que venía Del campo Evidentemente Y Pero bueno Yo fui feliz Dos años Con Esperá Te voy a mostrar Una foto Que tengo ahí Para Mostrame Mostrame Por favor Esta es una foto La tengo guardada Un recuerdo Estaba Hiper bajo El auto O sea Se lo compré original Se llega a ver ahí Uh Qué lindo que estaba Sí, qué bueno que estaba ¿Lo compraste bajito? No, no, no Estaba todo original Estaba original Estaba con las defensas Y bueno Yo Yo también quería Quería que esté bajo Pero Bajo mal Mal y bueno Era una cosa Que aparte Tiene llantas 13 Viste Las llantas Ni se veían Las rueditas Ahí adentro metidas Era muy cómico Con ese auto Daba miedo Por momentos Bueno Y Dos años te duró Dos años Y bueno Juntando Juntando mango Tras mango Para Para llegar Al Al deseado sprint Ah Mirá Pasaste al sprint Después Pasé al sprint Directamente Sí No el que tenés ahora El mismo Sí Ah Mirá Yo lo compré Este en el 92 El 62 Y el Falcon El Pastor Lo compré en el 94 Mayo 94 Dame un segundito Dale ¿Estás mateando? Mira Yo estuve esperando Este momento De hablar con vos De llegar a los 10.000 seguidores Hace ya bastante Hice la tarea Y fui anotando Un par de cosas De la historia De tu Falcon 10.000 seguidores Ya Qué bárbaro ¿En qué tiempo? Sí Este Fue en 6 meses 5 meses Bien Venís muy bien Buen ritmo La verdad que sí Sí Muy contento Así que Vamos a ver A qué llega esto Ojalá que esto siga Hay un par de De trabas ahí Importantes Porque ahora Bueno Se le quiere poner Un impuesto A las redes sociales Todo eso Viste que No me diga Me va a matar Directamente A todas Así que O a Instagram Solamente A YouTube Y YouTube es lo que Ah YouTube Prácticamente Es de lo que prácticamente Subsiste el auto mío El Falcon mío Lo que me da videos Todo Ok Así que bueno A esperar A esperar Porque esto va a pasar En enero del 2021 Hay que ver si me aparece Una mejor opción Sí Sí Pero bueno Sumando las otras redes Como Instagram Facebook También tengo 26 mil seguidores Más o menos Mirá Me gusta mucho Me gusta muchísimo Muy bien Te gusta mucho Todo lo que es informática ¿No? Lo que son redes Sí Lo que son redes Sí Entender Cómo funcionan Lo que es El algoritmo Y todo eso Viste No es tan fácil El tema de las etiquetas Posicionarte Aparecer primero Eso me gusta mucho Exacto Unos planes Viste De ver De cómo Formar algo Para ayudar a las personas A que logren esto Digamos Hay mucha gente Que quisiera Lograr muchos seguidores Ya sea una pyme Una empresa O un famoso Y bueno De poder darle una mano Y ver cómo Cómo podemos ayudarle con eso Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Así que bueno Tranqui Así que Del año 1994 Yo nací en 96 Así que Ya te lo habías comprado Dos años Dos años antes De que Eso es un nejo Tiene 26 Sí 26 años el autito Tiene 26 años ya Increíble Ese año en tu poder Año 80 entonces 79 79 79 Y ¿Pensaste cómo iba a terminar el auto? O sea, pensaste ¿Te imaginaste alguna vez A lo que ibas a llegar o? No, es que todavía tampoco Me imagino cómo va a terminar ¿Viste? ¿Cómo es esto? Va a terminar Va a terminar la NASA No sé cómo va a terminar Imagínate No, uno Uno cuando es chico Se imagina Lo básico ¿Viste? Las cosas del momento Las cosas de moda Que estaban en aquella época ¿No? Principio del 90 Sí Aparte siempre Yo siempre digo que Tiene mucho que ver El poder adquisitivo de uno ¿No? Y también la sabiduría Que Que uno va Va adquiriendo A través de los años ¿Viste? Obviamente Y la tecnología que avanza La tecnología avanza Que da miedo Avanza que da miedo Pero bueno El sueño mío era siempre tenerlo Primero, obviamente Y después, bueno A través del tiempo Y haciéndole cosas Siempre Acompañado de amigos Viste El grupo de gente Preguntando Consultando Copiando A veces Y bueno Ahí llegamos ¿Cuál fue la ¿Cuál fue la primera Modificación que le hiciste? Que vos te acordé Dijiste Lo primero que le hice Las llantas Se usaban en esa época Las llantas espinas ¿Te acordás? No, no las conozco Las espinas son unas llantas Que son como Si fuera la de Turma Carretera Una estrella Buscá la llanta espina Ah, mirá Qué hermosas están Se usaban mucho Era lo que había Viste Tampoco había mucho Para elegir Creo que son las que tengo Yo mi auto No me digas Creo que sí Sí, sí, sí Las mías Son marca espina Las mías Marca espina Claro Sí, sí Son las que tengo Igual la espina Tiene varios modelos Pero la espina La espina que se usaba Era como una estrella Viste El aro cromado Y el centro El centro Me muestra A ver Estas son las que tengo A ver Esas son las que tengo Son muy comunes Me parece Pero las que tenías vos Me parece que eran Las que están ahí Las negras Me parece No No A ver No se ve muy bien Creo que son esas Sí Es como una Una estrella Tal cual Esa Bien Esa fue La primera modificación Y bueno Después Obviamente también Las cubiertas Las cubiertas Lichelín Me acuerdo que había En esa época Se llamaba El modelo MXT Las gomas muy lindas Y bueno Después Obviamente Lo fui a bajar Lo fui a bajar Un cambio De elásticos ¿Vos les metiste mal Alguna vez? ¿Cómo? ¿Vos les metiste mal Alguna vez? ¿O trataste siempre De ahorrar Y quitar El trabajo? No La gran mayoría Del trabajo Lo hago yo Todo Pero hay Cosas que no Hay cosas que uno No puede hacer Por espacio Por falta de herramientas O falta de experiencia Pero Todo lo que es La estética Que vos ves Y los diseños Los hago todo yo Siempre ¿Eso fue herencia De tu papá? Me imagino Sé que tu papá Siempre tuvo Falcon No Mi viejo No es tan fierrero Como salí yo Mi viejo Es más del fútbol Te nació Te nació a vos Sí Claro Sí Nací Así con Con los genes fierreros Pero mi viejo Sí Siempre tuvo Ford Y o sea Que la El fanatismo Viene siempre De parte de la familia Mi abuelo Falcon Taunus Farland Y ahí Ahí me enamoré Del Ford Ajá Bueno Y después me decía Entonces que Le tocaste el tema A los elásticos ¿Para qué se cortó? ¿Cómo? Le tocaste el tema A los elásticos Después de De las llantas Los elásticos Sí Había Había gente Que le hacía La suspensión A los TC En esa época Usaba unos elásticos Muy largos Vos no creo que Los hayas conocido Y eran Los elásticos De la De De aquella época Era lo mejorcito Que había Un taller Estaca en San Martín Y Elástico Y bueno Después Relogería Tacómetro Y bueno Allí estuvo Un tiempo largo Y siempre Hasta ese momento Siempre 221 O sea siempre La cilindrada Que Original El auto tenía Lo llevaste a 4 litros Según lo que tengo entendido Sí Yo lo compré El auto tenía 68.000 kilómetros reales O sea nada Un auto Un auto nuevo Era Sí Era un titular Un señor grande Se llamaba ¿Lo pagaste caro o no? Fernández Lo pagué 6.800 dólares O sea El dólar Estaba uno a uno Ahí No es como ahora Ajá Era 6.800 pesos Era plata Sí Es como decirte hoy No sé Decirte hoy 200 lucas Por decirte algo Habría que Convertir el dólar En esa época Y pasarlo ahora A ver cuánto sería Pero más o menos No era un auto caro Pero bueno Era comprable Claro Sí No me parece Que era un poco más barato Me parece No no Hoy en día Son cada vez más caros ¿Cómo? Hoy en día Los de Sprint Son cada vez más caros Me parece Sí Hoy ya no Ya en auto Ya no No tiene Top Un auto ¿Viste? Tanto un Chevrolet Una Torino Una Doge Son autos clásicos Que Que ya la gente Está Están todos avivados Por decir de una forma Pero bueno Si es que tiene un auto bueno Lo vale Y lo que ves Tienes que pagar Exactamente ¿Y cómo fue? ¿Cómo te nació Eso de De irte orientando Digamos Según lo que yo tengo entendido La gente acá sabe que Yo soy Un Estoy iniciándome en esto recién ¿No? El tema de los Chevro Exactamente ¿Cómo fue Que te orientaste Al Según lo que yo veo El auto está orientado A lo que es el TC ¿No? A la La mecánica de TC Sí ¿Cómo te nació? No No te creas que tiene Motor de TC Tiene elementos De auto de TC Pero Con respecto Si vos comparas Un motor de TC Con el mío El mío tiene Más cilindrada Casi 3.900 centímetros Contra 3.000 O 3.200 De un TC Esto es lo que hace La diferencia Del sonido ¿Viste? A más cilindrada Menos vueltas Menos sonido A menos cilindrada Más vueltas Más sonido Pero No Sí elementos tiene Pero bueno La estética siempre O sea Respecto a la trompa Nada que ver ¿No es cierto? Porque es un auto original Sí Un TC Sabemos que tiene Una trompa De cilindrada Pero Siempre dándole Ese toque Teseísta Por decirlo de una forma Pero bueno Nada más que eso Vos obviamente No tiene jaula No tiene elementos De seguridad Que tiene un auto De carrera La suspensión Tampoco Son dos cosas diferentes La suspensión Es impresionante Es única Me parece ¿No? La suspensión Que tiene No Es una suspensión Que se llama Colgada Le dicen Colgante Colgante O cuatro links Pero hoy por hoy Ya los autos De picadas La mayoría Tiene esta suspensión Porque ya El lastimo Aguanta Claro La pregunta Que todo el mundo Se hace también Es por qué Se llama El pastor Y matadero Muchos piensan Que vos sos Pastor No Hay varios Que no sabían El pastor No tengo Ni un pelo Yo Son lo contrario Un muchacho Me preguntó En el En el La rivalidad De Ford Y Chevrolet Siempre fue Chevrolet Fue el chivo Y a los Falcons A los Ford Le decían Los pastores Viste que en el campo Los pastores Los perros pastores Arrean a los chivos Las ovejas A los chivos Entonces El Ford Arrea el Chevrolet O manda A los Chevrolet Los va dirigiendo Pastor por ese lado Y bueno Matadero Porque soy del barrio Matadero Ah mirá Da confusión Obviamente Si no sabés Que este tipo Es pastor Hay varios Que me preguntaron Lo mismo Claro Lo que yo Lo que yo Puedo Puedo ver Es que se ha perdido Un poco Esa pasión Por los autos Viejos Como que cada día Más No sé si Decir abandonar Pero bueno Tiene su público Como todo Obviamente Que los autos nuevos Van Van acaparando Su momento Como fue El Falcon Su momento Como fue La Gupetown Por decirte algo Por decir lo que fue La Sierra Los autos que quedaron Ahí En la historia Pero los clásicos Nunca Nunca mueren Al contrario Yo creo que La gente Se revalorizan mucho Sí Son Mucho más preciados Que antes Claro Claro Ni hablar Pero bueno Vos bien sabrás Que por las redes sociales Hoy por hoy Las cosas no son como antes Hoy los autos Se hacen famosos A través de De esto De lo que es Instagram Facebook La repercusión Que tiene Todo esto La verdad Que a mí me asombra Porque yo Yo he vivido Las dos etapas La etapa Donde Donde no había nada Que vos tenías que sacar Fotos con una camarita Con rollo Que tenías que estar cuidando Tengo 36 Y ibas viendo Viste Por ejemplo Por decirte Ibas a una carrera Saco 10 acá 10 y 10 Y que te salgan Y hoy Con un celular Puedes sacar la foto Que quieras Y ya sabés Las cosas más Que podés hacer Así que Es Para la gente Digamos de antes Es muy loco Todo esto Vos ya naciste En este En este mundo Nuevo A vos no te vas a tocar Un poco El otro mundo También Un poquito Claro Un par de años De la infancia Digamos Claro Tal cual Tal cual Me preguntan Cuántos caballos Tiene Preguntaron Cuántos caballos Cuántos caballos Tiene ahora El Falcon Con la tecnología Vieja Digamos Mira con el Motor viejo Motor viejo Seguimos un motor Digamos con otra Tecnología Que el carburador Yo lo llegué A banquear Y llegó a 350 350 Ahora no se sabe Nada todavía ¿No? No Y ahora En realidad Tampoco voy a andar Tanto caballaje Pero sí Va a ganar Digamos En performance A lo que El carburador Viste Que tenía Es muy de carrera Viste Y no lo podés Cargurar Para usarlo En la calle O queda corto O queda Muy gordo Viste O sea La inyección Hace realmente Maravillas En el motor Y bueno Me pasé A este lado Me costó La decisión Pero bueno Ya está Ya cumplió su etapa 26 años No me parece muy poco ¿Por qué decir Que te costó la decisión? No Porque uno siempre Quiere mantener Esa Esa esencia Originalidad Sí La esencia La esencia del TC La esencia del Tamputo Original Del sonido Y bueno Ya está Ya lo viví Y ahora vamos a ver Qué pasa con esto ¿Está en el taller Ahora el Pastor? Está en el garage Yo guardo el auto Con la vuelta De casa Y las cosas Las hago ahí De a poquito Hoy tuve todo el día Renegando Ah Lo estás haciendo vos Sí Sí Lo hago yo Lo hago yo O sea Lo que es el armado En sí Después lo que es La La programación No Eso nada Entiendo Eso después Se lo llevaré a alguien Que tire los cables Y que lo arranque Y bueno Después se va Sí No es fácil Pero bueno Me está llevando Mucho tiempo Ya estoy Hace casi dos años Con todas Con todas Estas vueltas Y bueno Obviamente Con esto Que estamos pasando Más todavía Pero bueno No soy Sí No Exactamente A ver otra pregunta Que me han dejado acá ¿Qué pregunta la gente? No Uno me preguntó Que se imagina Que soy de Chicago Pero no sé Que tendría que ver Ah No Está bien Porque Chicago pertenece Al fútbol de Mataderos Perdón Al barrio de Mataderos Es el El equipo de fútbol Del barrio de Mataderos Claro No soy de Boca Pero igual Nada Por dirección Fútbol Poca bola O sea Así que No has tenido otro auto Aparte del Del Falcon Sí Sí Tuve Tuve Una cupesierra No sé si le publicás La La 75 aniversario Sí 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 Viste que hicieron 200 nomás Y También Un hermoso auto También Un sueño Tenerlo Es mi sueño Es mi sueño Casi como De tener ese auto Y bueno Tuve la suerte De tenerlo Y hoy por hoy Hay un amigo Que lo Que lo sigue conservando Yo se la había vendido A una persona Y esa persona Se la vendió A un amigo Que tenía en el Facebook Que no sabía Que era mi sierra Porque está Está con un alerón De la COO Está cambiada Las llantas Y un día Le dio la patente Y yo Esa que cierra No lo puedo creer Y habían pasado 10 años Esa la compré Esa la compré En el año 98 En el año 98 La compré Está bien Sí Buenísimo Un auto Un auto La verdad Si podía comprarme Una de vuelta Me lo compraría Sin ninguna duda Yo sé que en Europa La Sierra Salió con inyección Hubo una tanda Que salió Con inyección Y era terrible Las V6 Salieron En Inglaterra Y después Bueno La famosa Cosworth Que es el auto Cosworth La RS Sí Impresionante 500 Sí Hay muchas cosas Que no llegaron acá Lamentablemente De lo que yo más Me lamento Es de que no le llegó Al Mustang Sí Llegaron algunos En la década De los 80 Cuando venían los autos De afuera Los importados Sí Los 80 Que mucho no me gustan Mientras los parámetros De plástico Esa Camada No No me atrae Los 80 Los 85 Los 54 Pero bueno Me preguntaron acá Si Fuiste a los 300 libros Alguna vez No No fui nunca Bueno Fui a Fui a correr Al Galvez Siempre Que fui a correr Al autódromo A los 300 Nunca fui Y ahí Al Galvez Que va A mejorar Tiempo Digamos Sí Yo La última vez Que fui Hace 2008 2009 Ya casi 12 años Muchísimo 12 años Sí Y Nada El auto Yo La verdad Nunca le di bola De decir Bueno Voy a ver autódromo Los preparo Los dejo finos Yo los sacaba Del garaje Y acá Yo estoy del autódromo Unas 30 cuadras 40 cuadras Me iban andando con el auto Y me venían andando Claro O sea Como llegaba Lo ponía en la pista Así como estaba Y Y corría No eran esos tipos Que van Que van a buscar el número Iba a sacar un poco Las ganas Nada más Claro Pero bueno Viste Sería un Un track day Digamos No, no, no Eran picadas Eran picadas Ah, mirá Estás en el autódromo 402 metros No 300 Como decido Y eso es contra Contra otro Auto Me imagino Ahí en el autódromo Sí Claro Picadas dos autos Como los 300 Nada más que Que es en el autódromo ¿Cómo te iba ahí? Eh, qué sé yo Tampoco me preocupaba El mejor tiempo que hice Fue de 1350 Ajá O sea Con otro motor No, no el motor este Que tengo Bastante bien O sea Tampoco era una locura Los fierros que tenía Pero Como te dije antes Yo iba andando Y los traía andando O sea Cero problema No era la Claro, no era con la mentalidad De ir y Sí De ganar y nada Claro, de ir y viste Hacer un número Y bajar caja Bajar puente Y cambiar goma Relación No La verdad que El manoseo mucho No me gustan los autos Más como está el auto Viste Todo prolijo Te da Te da Te da un poco de De cosas Marcar las pinturas Las tomadas Esas cosas ¿Vos podés decir Cuáles son los fierros Que tiene el auto? Me imagino que te lo sabés Sí Sí, te puedo decir Todo lo que tiene Sí Empezando de Vamos a empezar De abajo O de la caja Tiene una caja Science Una caja de De Tinta Cibuñón original Desplazado Tiene Viela Science Bullones Carrillo Tiene pistones Forzados y asa Después tiene la capa De cilindro de aluminio La famosa De Pérez Leva La leva Es de reset Es una leva Azurda Que le dicen Gira al revés Con engranajes Botadores A rodillo Balanciones A rodillo Y Nada Cosas Por ejemplo Ahora va a tener los cuerpos Va a tener otro tipo de encendido El cárter seco También La foto que usé de ayer ¿Viste la bomba? Sí Es un sistema Mucho mejor ¿No? El cárter seco Con respecto al cárter hume Y después bueno ¿En qué lo beneficia eso? Mira El cárter seco Se usa mucho Nosotros carreras Principalmente Viste Viste que los autos Cuando vos tenés un cárter O sea El aceite en el cárter mismo En cuanto a carrera Al frenar O al girar Se corre el aceite Y puede perder presión En ese momento Ah bien Entonces al tener un cárter seco Tenés este aceite En un recipiente Normalmente O siempre Alto Como si fuera un tubo Tubo largo Que ahí nunca va Nunca te hace la sensación ¿No es cierto? Porque vos tenés el chupador abajo Y tenés acá arriba de la entrada Es imposible Que ese nivel Llega abajo Y después también Beneficia mucho En lo que es Sacar todos los gases Que genera el cárter Viste Vos tenés combustión En la cámara de combustión Y también tenés combustión Entre Entre los pistones Y el cárter Ahí se produce Una especie de gases Que tenés En el cárter abajo Unos chupadores ¿No? Que yo nos he encargado De sacar todos esos gases Y ese aceite Y lo devuelve al tacho O sea Es bailar finito Viste Claro Bueno Quiero sacar dos caballos Acá Tres caballos Ya A buscar Todo suma y resta La suma Toda la idea De todo Es Es impresionante Viste Así también Como los pesos Del auto Viste Sacarle el peso acá El peso allá El tornillito La candela Todo eso Vos lo ponés en una bolsa Y sacaste 5 kilos Viste Y la relación Peso potencia A otro carrera Es todo Exactamente La tapa Várbula esa Que Que te hicieron Impresionante Muy lindo Me hice yo Me hice yo Me hiciste vos Uhhh Claro Lo haces todo No Le hice yo En realidad Compré la tapa Pero todo lo que es El diseño De las letras De De cómo está pintada Salió de Tenés una metalúrgica Ahí en tu taller No No Ojalá No 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 Hay cosas que las mando a hacer Realmente El diseño Por mí Y después Bueno Si vas a contar las letras Por gáser Viste Pero bueno Un cambio Un cambio rotundo Viste Porque Viste Ahora está muy de moda Lo negro Viste Las modas Van cambiando Y Y bueno Como que me aburrió Me aburrió un poco Por el cromado Y Vamos por el negro Que tiene un poco más de Más de guerra ¿No? Tenés que sortear La La tapa que le sacaste ¿La qué? Sortear la tapa Que le sacaste O usaste la misma Ah La tapa No La tapa La tapa La tapa La que tenía antes La ¿Cómo? Disculpa La tapa La que tenía antes Sí Sí, sí, sí No Esta Esta va a Colgar a la pieza Seguramente Ahí tengo Unas patentes viejas Mirá Las patentes Del auto Como recuerdo Acá preguntan ¿Qué pasó con el Falcon De Daniel? El Falcon De Daniel El famoso pepino ¿Lo conocés? Lo he visto Lo he visto En varios de tus videos Sí Bueno Dani Es un amigo Amigazo Amigazo De hace muchos años Y Lo vendió Hace ya Unos cuatro años El auto A un muchacho Llamas Percy Que fue el que lo tuvo Al principio También O sea Lo vendió Después lo compró de vuelta Y lo volvió a vender Tiene un motor V8 ahora Y Nada El auto Igual Está siempre parado No No se usa Y está hermoso La verdad que Es uno de los autos Más lindos Chefer Pasando a A otra parte He visto He visto Tatuaje del Pastor de Mataderos Viste ¿Te imaginaste Alguna vez eso? No La verdad que Esas cosas Te dejan Alguien se tató Tu auto ¿Vos podés creer eso? No La verdad que Me acuerdo Dijiste Hay cosas Que he pasado Con este auto Que yo las cuento Y vos decís No 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 puede ser Que un auto Que un auto Genere tanto ¿Entendés? Yo la verdad Que no lo No lo entiendo Porque Es un auto O sea Yo he vivido Muchas cosas Más allá Del tatuaje Cosas personales Fuertes ¿Viste? De gente Que se vino De muy lejos A ver No sé El auto Vino con Con su hijo Con su bebé Y vos decís O sea El El amor Que uno le pone al auto ¿No? Después todo vuelve Todo el esfuerzo ¿No? La mala sangre Que uno se hace ¿No? Todos sabemos Los citapeños Nos hacemos Mucha mala sangre Y después Bueno Viene Viene la buena Como todo Sí Yo me imagino Que estos 26 años Han sido No ha sido fácil Ha sido de mucho esfuerzo Como decís vos Has renegado Has pasado Me imagino Las miligras Con el auto Sí Pasar a miligras Aparte Algo que nunca Viste No La pasión No tiene fin En realidad Viste Vos decís Este es el último que le hago Acá termino Y no Pasa un tiempo Y sale algo nuevo O lo ves Y lo querés tener ¿No? Como todo Es un Es un Es un Es un Muy lindo Muy sano La verdad que Los fierros El ambiente mismo Viste Es muy Es muy familiar Muy cordial La verdad que está ¿Cuánto tiempo Pasás Para el auto? ¿Cuánto tiempo Estás con el auto? En tu día a día Y hoy estuve Mirá Hoy estuve De las 8 Hasta las 7 y media tarde Así que Casi 12 horas ¿Para hacer qué? Nada Porque Viste A veces vas Y te puede hacer algo Y ese algo Te lleva mucho tiempo Se te va todo el tiempo Exactamente La entiendo Pero bueno No No reniego La otra vez fui Quería un sábado Agarrar Y terminé Una parte De soldar Y no me andaba Se me bajó el gato Viste El gato hidráulico Para levantar el auto Y estuve 4 o 5 horas Renegando con eso Y bueno Ahí se me fue todo el día Te das cuenta Viste Vas por algo Vas a hacer algo Y se te cae una herramienta O se te rompe algo Y dedicas el tiempo A eso Que supuestamente Estaba sano Y te da mucha bronca Ahí es cuando Bueno Te acordás de todo el mundo ¿No? Había algo Que me había llamado La atención Cuando estuviste En el último vivo Alejandra creo Que se llama Alejandra Exactamente Con la que estuviste En el vivo Era ¿Qué va a pasar Con el Falcon? Vos decías Que te gustaría Que te enterraran Con el Falcon Incluso Vos sabés que lo vi Lo vi hace muchos años No sé dónde No me pregunté Estaban las fotos Viste Del momento Cuando estaba Un auto Un Cadillac Negro Terrible En Estados Unidos Y yo dije Quiero eso En el Galvez Directamente Ahí Pero es una idea seria Digamos Algo que Lo querés así Es una fantasía Una fantasía Que uno tiene Obviamente Que no creo Que llegue a pasar Suceder Porque Es difícil Dejar Dejarlo escrito Y que después La gente lo haga Pero bueno No pensemos cosas feas Vamos a pensar No Solamente Es Digamos La pasión Que le tenés El cariño Tantos años juntos Yo lo siento Yo lo siento Como un hijo Sinceramente Aparte Al no tener hijos Al no tener sobrino Nada Uno se encarina De una forma No yo solamente Todos los que son fierreros Y aman su auto Es como Es como parte De Parte de su alma Viste No Es algo inexplicable Que hay gente Que no lo entiende ¿Cómo puede ser Que quieras Un pedazo de chapa? Y bueno Hay muchos recuerdos Claro También ¿Qué le dirías A las personas Que hoy en día Están restaurando Su auto Que avanzan Poco Y a veces Vos decís No sé Si decís Estoy perdiendo Mi tiempo Pero ves que No avanza Que no No progresás En el auto Vos ya 26 años Es una locura Con el auto Y Y hoy en día Ni siquiera Sabés Cómo va a terminar No sé Qué sé yo La verdad que Son cosas Que depara el futuro Viste Pero todo lleva tiempo Igual No es que Que todo Todo se hace rápido Todo depende Obviamente Siempre digo Del bolsillo Que uno tenga De dónde vivas O también Porque Vos te imaginate La diferencia De vivir acá En Capital O vivir en Salta Por decirte Una provincia Que yo sé Que allá no hay nada Porque tengo gente Que me escribe Che acá no hay nada Mandame cosas Y obviamente Tiene mucho que ver La localidad O la provincia Que esté ¿No? Fer ¿Qué pensás De la rivalidad De Piedigrossi Y Giuliani? Ya te están metiendo Giuliani Sí Son Dos monstruos Son Fer Un amigo Piedigrossi Que la verdad Sí La verdad que Hizo Hizo maravillas Con los motores Cosas que La verdad Nadie pensaba Que iba Que iba a lograr Un auto Un Falco Es una eminencia Sí Todos pensamos Que estaba Que estaba limitado A un tiempo ¿No? A hacer un tiempo En las picadas Y Fer la verdad Que rompió Todos los relojes Y lo sigue rompiendo Y Giuliani Bueno Es la La rivalidad Directa De Digamos De Cholore Dos monstruos La verdad que Me saco el sombrero Sí 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 Bueno Creo que muchos Coinciden en que El Falcón tuyo Es el más famoso Del país Para mí Según lo que yo he visto Puedo decir Con Con todos los seguidores Con todos los comentarios De que El tuyo Y el grisón Son los más reconocidos Del país Sí Hermosa La cantidad De videos Que circulan La cantidad De fotos De De pedidos De comentarios Sí Son Autazos Autazos Y el grisón El grisón El grisón es una hermosura Aparte Ya sabemos lo que Lo que anda ¿No? Es Otro auto que también No termina nunca De De reinventarse ¿Cuál? El grisón El grisón Siempre le están metiendo ¿Viste? Siempre Siempre hago nuevos Sí Y ahora También creo que están poniendo Gomas nuevas Por lo que vi en Instagram Ah No es maravilloso Algo le están haciendo Se puede creer Bueno Fernando Quiero ver si Te dejan Alguna otra pregunta Por acá Dale ¿Qué pregunta Me lo voy a llevar? A ver ¿Qué es lo que Quiere saber la gente? El número uno Te tiran Todas flores El número uno El público Pide una tirada Contra el Falcon De los nonos Bueno Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes El de los nonos Tiene un motor De TC Pleno Ya sabemos Ya al escucharlo Te das cuenta Que es un número de carreteras Y está relacionado Para Para andar arriba Tiene otro tipo De 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 multiplicación ¿No? El mío está más O sea Está en En la mitad ¿Viste? Entre una moto de picada Y una moto de calle Hay veces que no podés Comparar autos ¿Viste? Porque tiene mucho que ver Lo que es Lo que te decía antes La relación De diferencial ¿Viste? Y ahí Claro Se nota mucho Se nota mucho Vos por ahí corres Con un auto de esos Y de abajo Lo sacás No sé Cinco autos Y después arriba Te pasa parado Sí Sí Aparte Son dos cosas diferentes Arriba me parece Que no lo para nadie Arriba una fuerte Por los videos que se ve Pasan muy fuerte Rápido Y el sonido Bueno Es único ¿Sabes que estaba viendo El otro día Y lo subí a Instagram Cuando estuviste Con el flaco ¿No? Con Traverso ¿Vos te acordás ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que te dijo Cuando él estaba arriba Del auto? No me acuerdo mucho Pero Fue algo muy cómico Que Digo Poner en marcha Flaco Y Alvará muy cuidadoso ¿Viste? Como que no quería tocarlo Y yo Poner en marcha Y no quería arrancar El gocho ¿Viste? Aparte No quería arrancar Yo me quería Todo No me voy a fallar Y bueno Hice toda la fuerza Y arrancó Y acelerado Flaco le dio Le aceleró En vacío Un toque Y dice Vos estás loco O sea que El flaco Te decía Vos estás loco Me superó A andar con semejante bestia A ver El flaco Es Número uno Lejos ¿Tenías ganas De que te firmara A ir volante O fue algo Que apareció él Y O sea Estaba en tus planes Eso Sí Yo había llevado Había llevado Sabía que iba a estar El flaco Y la idea era Que sí Que me sirve Pero Prenó el volante Como que salió Espontáneo ¿Viste? Prenó el volante Y quedó Viste Justita la firma Ahí La pasaba muy bien Eso fue en el año 2013 O 2012 Ya Como pasó el tiempo Pasó hace mucho Un grande ¿Te firmó esa parte Nomás O hubo otra parte Que también Puso su marca Ahí solo De volante Nomás Dice acá uno Si voy a lo del polaco ¿Me venderá Una leva zurda Idéntica a la del pastor? Sí ¿Por qué no? Sí Claro que sí Si la pediste La vende No sé si lo hace la misma Eso está En el polaco Después Ya me voy a poner A investigar ¿Qué es lo que es Eso de la leva zurda? No lo había escuchado nunca La leva zurda Trabaja con engranajes O sea La leva original De un falcon Tiene cadena ¿Viste? Cadena O sea Un engranaje Y cadena La leva zurda Tiene engranajes O sea Al tener engranajes Gira al revés ¿Viste? Se juntan los engranajes Y la leva Y la leva Gira para el otro Por eso le dicen zurda ¿Tiene más torque? ¿Si ganás Más potencia? No No Potencia Pero se puede hacer Una leva más grande Ser zurda Y aparte Al girar con engranajes No hay No hay No hay posibilidad De que haya juego ¿Viste? Se corta la cadena Es mejor seguridad también A ver Me parece que éramos varios Los que estábamos Con esa duda acá Claro Y aparte Es un placer Ah Mirá todas las preguntas Que tenemos acá A ver ¿Qué dicen? No No son preguntas Son preguntas Que se me han mezclado Con otras publicaciones Bueno ¿Cuándo tiene el Falcon? Eso ya lo habló Del año 94 Hace 26 años 94 Me imagino que Ese te lo va a dejar Para toda la vida Ya Ni se pregunta eso Sí No, no Sí Lógico No Venderlo Ni pasa por mi cabeza La verdad que Y tampoco hubo mucha gente Que me ofrecieron Porque Me imagino que Saben el final De la respuesta ¿No? Pero Claro ¿Qué sé yo? Cuando hay algo Que te gusta Y algo Que te apasiona Y se va Yo pienso Que me Que me aburriría Me aburriría O sea De no hacer nada Con respecto al auto Me preguntan Todo en qué Estás trabajando No sé si lo querés Contar Si no ¿De qué Trabajás? En televisión Todo el mundo Pregunta eso Bien En la tele La tele La tele Bien Si He visto He visto Que estuviste En Tinelli Ahí Si Si Hago Trato Trato De Hacer un poco El actor Pero A veces Me sale A veces No ¿Qué va a hacer? Hay que No para cosas Al falco Hay que hacer algo ¿Vos sabés Que había Una pregunta Creo que De la gente De a toda velocidad Que son un canal De youtube Estaba muy buena También Hermano Sí No pero Es de una sección Que tienen Ahora Último Que preguntaban ¿Qué es lo que le dirías Al auto? ¿Qué le diría ¿Quién? ¿Qué le dirías Al auto? Si vos pudieras Transmitirle algo Al auto ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que Te transmite a vos El auto? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que te llamas De vida Eso le diría Es el amor De tu vida ¿Qué tal? Es el amor De mi vida Totalmente Sin ningún lugar De dudas Qué bueno Qué lindo saber El que me saca Plata El que me saca Tiempo El que me ha sacado Novia El que me ha sacado La puteada Es todo Es todo Es todo Bueno Fer El pastor es todo Vos sabés que La otra pregunta Que también me hacían acá Es Qué auto ¿Qué auto tenés de diario? ¿Qué auto usás a diario? Tengo En este momento Tengo un Passat Un Passat Gasolero Un TDI TDI Nada que ver El consumo Del Pasado Pasamos del Pasamos del Del metanol Al De un salto A la economía total Sí La verdad Una maravilla ¿Qué año es El Passat? Travese corta ¿Cómo? ¿Qué año es? ¿El auto? 2008 Sí 2008 2008 La línea 2008 Es una nave Ese auto Muy lindo Sí La verdad Que Es un lindo alemán Yo tengo algo Del Passat Que es un Volkswagen Gol 1.9 Así que Algo debe compartir En el motor Con ese auto Alguna parte De compartir Algo debe tener Seguro Si es Volkswagen Algo comparte Estoy enamorado Del diésel Sí La verdad Que yo nunca tuve Diésel Jamás Jamás tuve Diésel Y Yo Hablo con un amigo Y digo Volverme a un Automastero No creo Después de esto Porque La verdad Que es Maravilloso De cómo funciona El rendimiento Del motor La velocidad Que tiene La aceleración En mi caso Por lo menos Este La parte De la economía Es impresionante Vos decís Me voy a tal lado Y no me preocupo Ni me preocupa La buja Nada O sea Ni pensás En Anasta Totalmente Ni pensás Yo tenía Antes Entonces Tuvo un Strada ¿Cómo? Estrada Ajá No Que te contaba Que antes Este tuvo Un Strada Un Strada ¿Te ubicás? No ¿Un cual? Es un autoamericano Un Strada Strada Ah Un Strada Sí, sí, sí Y bueno Era una Una Un Strada Lo que consumía Autoamericano Autos grandes Motor R6 Y cada vez que tiene En un lado Tienes que pensar Si voy acá Me sale 300 Si voy acá Me sale 400 Sí, exactamente Estaba mucho Y con este Es más Fizzbottel ¿Verdad? Y ese me imagino Que lo tenés No le has tocado Nada a ese auto No, no Nada 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 Ni pienso Encima TDI Debe andar Una locura Muy lindo auto Enorme Me preguntan ¿Qué caja tiene? ¿Qué diferencial? ¿Tiene Caca Science? El auto Una Caca Science 840 Costada Y diferencial Dana 44 Tengo que hacer Mi tarea Y ponerme a A estudiar El tema De las relaciones Y todas esas cosas Porque ahí yo estoy Todavía Verde Sí Sí No es complicado Pero bueno Es que Le dar la mano Es fácil Como todo Daniel Asís Es de De Uruguay Recién Lo comentó ahí Y bueno Fue el que El que más Este Preguntas hizo Ahí está Qué grande Un saludo a Uruguay A vos Fer Te encanta ir a los encuentros Me parece ¿No? Siempre Tratás de estar En los Sí Los encuentros Hace mucho No vos Che A ver que Bastante Más que todo No por No voy Porque no tengo ganas Más que todo Porque está autodesarmado Pero sí Hay muchos encuentros Y muchas exposiciones También Muchas exposiciones Ahí tengo un montón De trofeos Que están guardados Hace mil años Juntando tierra Pero bueno Es lindo Es lindo Hoy Hoy Se vive diferente Todo esto ¿No? A través de las redes sociales Es 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 fantástico La verdad que Estar hablando con vos Que estás desde Córdoba Hablando de cierre Y con gente A través de De esto La verdad que Era impensado Sí La verdad que sí Como vos dijiste Yo nací con esto Yo nací con esto Así que Claro Están los genes Están los genes Acá preguntan Si conocés El Falcon De Pablo Martínez Que Taverso Le firmó El capó No che Ahí lo voy a estar leyendo Pablo Martínez No No lo dijo Pablo Martínez No No sé De dónde Está un poco El auto Si de acá El capital O de Coencia No sé quién es Vamos a A ver si Se suman Algunas otras Preguntas ¿Cuánto va? ¿Vos ya cenaste ya o no? No, todavía no Pasame un sándwich Por acá Dale Usamos la tecnología 52 minutos Pero se corta en 8 ¿No? 52 minutos Se corta en 8 minutos Exactamente Che, tenés que Algún día Si hay algún encuentro Acá en Córdoba A venir Sí, sí Aparte Te iba a decir justamente Costa cerca De lo de Ari Ari Polme No, cerca no Pero Córdoba No es tan grande Como Buenos Aires Para nada O sea Por ejemplo Yo de acá a Alta Gracia De acá a Alta Gracia Llego en 25 minutos 20 minutos Que ahí nosotros Tenemos un autódromo O sea Río Cuarto Ajá Este Y Y con Ari Bueno, estuvimos charlando Y él sí Él tiene ganas de venir Y que hagamos algo Acá en mi casa Claro, sí Y bueno Quien te dice que Que para el verano Me den la vuelta Y los visito No voy al auto Voy con el disco No, bueno Pero Hacemos un asado en vivo Acá con todos Los seguidores El Falcon Dale, estaría bueno Estaría bueno Igual quiero que Ya hubo Un fan a Falcon Ahí, ¿no? En Córdoba ¿Ya hubo Un encuentro? Me mataste Te maté, ¿no? Te mandé a marzo Con esa pregunta Me mandaste a marzo Me mandaste a marzo Ahí pregunta Martín Si conozco Juan Pablo Milone ¿Cómo lo voy a conocer? Al Frane Frane Cuarto Es un amigo De toda la vida También Es de Pilar En La localidad De provincia Y tiene una ranchera Hermosa Celeste Con fierro De Vasco Llanar ¿También De Vasco Llanar El piloto de TC? ¿Lo tenés? Sí, sí, sí Sí Bueno Y tiene Enfermos de Ford Como yo Igual Y tiene también Otro Falcon Falcon Gris Como el mío Lo tiene parado Hace 30 años También Y bueno Ahora Parece que va Va a tomar vida de vuelta Sí, un amigazo Hay Hay muchas Muchas joyas Que están escondidas Porque bueno No a todo el mundo Le gusta el tema De las redes No a todo el mundo Está en En las redes Claro Hay gente que Es media Antipática ¿Viste? O no se encuentra O no le gusta Exponerse Porque en realidad Yo también No en contra Pero a veces Tener tantas redes sociales Como que Estás todo el día Me tenés Que el Whatsapp Que el Facebook Que el otro Facebook Que el Instagram Que Basta Basta Che, pero Vos te tomás el tiempo De responder todo La verdad que eso es admirable Este Sí, obvio Cada comentario Que te dejan Pero sí Por supuesto ¿Cómo no voy a contestar Si soy numayo? Yo no soy Más que nadie Por tener un auto Ah, bueno La gente Viste que Se le sube los humos Y ya Hay de todo No sirve No sirve Al menos A mí No me gusta No me encuentro cómodo Está buenísimo Está muy bueno La verdad que La humildad Ante todo Viste Y bueno Se van creando relaciones Que uno Ni sabe A dónde llegan Amistades Que se hacen grandes Te dan una mano En el momento En el que Ni te lo Ni te lo Imaginas Ni lo esperas Tal cual Tal cual Pero vos tenés un Falcon ¿No me dijiste? Sí Yo tengo un Falcon Sí Lo compré hace muy poco Hace dos meses Porque bueno Yo siempre Antes de dedicarme a esto Hacía videos Tengo videos muy virales Del Falcon Tengo un par de videos Que uno por lo menos Ya está llegando Al millón de vistas Que es un montón Para lo que es Un auto Un Falcon Y bueno El canal mío de YouTube También tiene muchas visitas De Estados Unidos Y de Australia Yo sé que en Australia Son mucho más fanáticos Que acá Eso Lo doy por hecho Allá el Falcon Se Bueno Se continuó Hasta el Hasta el 2016 ¿Viste? Claro Es otra cosa Obviamente Y Y bueno Un día dije Tengo que progresar Con Con mi canal de YouTube Porque ya No sé dónde sacar videos O sea No sabía qué inventar Todos los videos Que hiciste en internet Deben estar en mi canal No me digas Así Así como yo un día Pensándolo El rincón del Ford El rincón del Ford Ah igual Ok Igual claro Sí Y Por ejemplo El video tuyo Del Pastor de Matadero Se llama Tiene 300.000 vistas ¿Cuál es? Se llama El Pastor de Matadero Es lo mejor Del Pastor de Matadero Ah Ok Voy a mirar después Igual Vas a ver Muchos videos Ya mucho Mucho repetido Del automóvil Ya no Como que no hay Material Claro No No se encuentra Que hacer una Una renovación urgente Una actualización Me parece Sí Bueno Allá va Y bueno Vos sabés que Dije Esto tiene que progresar Tengo que Me lo estaba tomando Un poco más en serio Viste Porque Me empezó a dejar Una moneda Y dije Bueno Me la voy a jugar Y voy a ver Si puedo hacer algo Con un Falcon Yo no tengo idea De nada Bueno pero Le aporto Yo también No tengo No tengo idea De nada Este Sí Me siento un poco Identificado Con la historia Que vos me contaste Viste Claro Y bueno Ahora estoy Metiéndole al Falcon Le tengo que conseguir Un motor Pero muy de a poco No tengo nada De apuro Tranquilo A veces 24 O sea Sos un nene todavía Me ve mi viejo Y mi abuelo Y me dice Che Y que le va a hacer Algo al auto Y yo le digo Nada así No hay nada De apuro Lavarlo Por ahora Y yo Aprovecho Los sábados Viste Y saco Un par de videos Y bueno Eso es lo que va YouTube ahora Eso es lo que De lo que se trata El canal mío En YouTube ahora Viste De que vean La evolución De cómo va el Falcon Hubo un par de marcas Que me regalaron Herramientas Viste Crossmaster Querido Buen Pagio Ah bien Bien Y obviamente Con el tema La publicidad Ellos se coparon Viste Porque Más o menos Estoy llegando A 200.000 personas Por mes 200 250.000 personas Así que bueno De a poco De a poco Viendo Qué es lo que sale De a poquito Todo se va Se va dando Queda tranquilo Con el día Vas a tener El auto armado Vos sabés Que me Me cambió Un poco La vida El auto Hay veces En el que estoy Pensando en el auto Y digo Me lo imagino Me lo imagino Manejándolo Viste Me encanta Bueno Eso es soñar Estás soñando El auto Y el día Me lo has pensado Te vas a despertar Y vas a estar arriba Del auto Y vas a decir Mirá Lo logré Es así Hay que ponerse La meta En la bici Te pones la meta Te pones positivo Y llegás Exactamente Fer me parece Que nos quedan 10 segundos Dale dale Nos despedimos Así no se corta Y queda mal Por favor La verdad que fue un gusto Seguramente Esto se va a volver a repetir Dale Como quieras Vos sabés que no se cortó Pero bueno ¿No se cortó? No, no, no Anduvo muy bien el wifi Así que estoy re contento Porque la vez pasada Cuando te vi en vivo Anduvo Muy mal No, con Ale No, con Ale Pobre estado Tuve que usar los datos Viste Y todo el sector De la casa Y Acá la verdad que estoy Se ve bargo Te escuché perfecto Así que vamos Podemos hacer otro Como quiera Por favor Estiché Y la idea De juntarnos Con Ari Que siga en pie Sería Sería muy bueno La verdad Obvio Obvio Sí, sí, sí Aparte ese mil Que no había acuerdo Mil ¿Cómo es el insta El pastor El pastor y matadero? Claro Simple Sencillo Ahí en mi Instagram Pueden encontrar Un montón de fotos Y bueno Seguramente van a encontrar También este video Y bueno Vale Aprovecho para Para dar un cierre Invito a la gente Que está en el vivo Y todos los que Lo van a ver después A que participen De un sorteo De resortes progresivos Hay una casa De repuesto Buenos Aires Que se ha copado Con esto Y bueno Como dije En las historias Hay otros sorteos Más que se vienen Así que bueno Contento Contento porque Hay que premiar A los seguidores Claro Obviamente Hay que tentarlos Chefer Un gusto La verdad que Agradezco mucho Yo te dije Un montón de veces Que estaba re contento De Mi cara Hace toda mi invitación No Contrario amigo Cuando quieras Hasta que estoy Presente Y hablando del cierre Y de la vida Y de lo que fuera Excelente Una charla Una buena charla De viernes Así No De sábado De viernes y sábado Te equivocaste de vuelta Te equivocaste de vuelta Ojalá fuera viernes No porque Todos los otros Vivos han sido un viernes Y bueno Y el vivo tuyo Va a ser con el viernes También Así que estoy con la mente En que En que es viernes Claro que Ayer se me complicó Ahora que te dije Estaba en la calle Bueno amigazo Me voy a comer Me voy a comer La pizza Yo acá tengo la pizza Que me estás pegando Hace rato Uy que rey Bueno amigazo Un abrazo grande Dale otro Cuídate Saludos a todos Un gustazo Gracias por la buena onda Y por los mismos mensajes Nos vemos Chau Chau chau